Correcto. En efecto, y me parece que estás al tanto, sí se había resuelto. A principios de año este problema se estaba dando y este problema te digo porque representa un problema. Y vamos a hablar específicamente del chinamo, del famoso chinamo que te ponen en Santo Domingo y en La Libertad, ¿verdad? Pero ahorita están afectando al municipio de Santo Domingo. ¿Qué pasa con esto? Que un grupo de dos a tres personas, no lo conozco, pues llegan, se instalan con un chinamo, hacen la monta de toro, son dueños de todo el redondel de la barrera, cierran su negocio a las 12 de la noche y te venden grandes cantidades de cerveza, pues de ron, y lo hacen en día de pago. De manera que los empresarios, ¿verdad?, que pasan los 365 días pagando impuestos, viviendo las duras y las maduras de esta economía que estamos atravesando, pues prácticamente no venden nada. Y, como dicen ellos, ellos están esperanzados, pues, a las ventas que ellos puedan hacer quincenalmente, que es cuando les pagan a los cienes de trabajadores que están, tanto de las minas, del sector minero, como del sector carretera, pues. De manera que cada 15 días hay un circulante bastante de plata, y entonces estos señores llegan, montan sus chinamos y se llevan toda esa plata, ¿verdad? De manera que no solamente afectan al sector turístico, sino que también hay quejas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de pobladores que no quieren que se estén realizando estas actividades. Como también dice el MinSA, pues, de que cada que hacen estos chinamos quedan focos ahí de contaminación, se aumentan las enfermedades de transmisión sexual por los servicios que prestan, de manera de que nosotros estamos pidiéndole, pues, a las autoridades superiores de la Policía Nacional que se suspenda esta actividad, porque están afectando prácticamente a todo el poblado solamente por el beneficio de unos cuantos. Dicen los pobladores, pues, y dueños de negocios de Santo Domingo, que ellos están de acuerdo con las actividades que se hacen en dos de cada, ¿verdad? Para que tradicionalmente se han venido haciendo, pero no que lo que estén haciéndolo quincenalmente, porque la realidad es que están afectándolos económicamente y están afectando la salud del pueblo de Santo Domingo también. Esto, ¿qué se había reunido con la autoridad de estos dueños de negocios? Sin embargo, ¿qué es decirte que el acuerdo quedó ahí terminado? En efecto, se hicieron unos acuerdos, ¿verdad? Ya con las autoridades de la Policía se dijo, ya no machinamos, pero esto como que ya se olvidó, pues. No sé si es que se le olvidó al jefe del municipio de Santo Domingo, si se le olvidó al alcalde, pues, pero nosotros queremos recordarle. Ellos están unidos, pues, todos los empresarios y quieren venir, pues, a la factura de la Policía Nacional. Sin embargo, ya hicimos una carta porque sabemos de la voluntad, pues, que tiene en este caso el jefe de la Policía del Departamento en que las cosas se hagan bien, pues, que se respete. Que no prevalezca la voluntad de la minoría sobre la de las mayorías, sino que sea lo contrario.